El jueves será el viaje de la selección Colombia, tanto masculina como femenina, con la idea de ponerse a nivel. Como uno de los países con crecimiento en este deporte, el suramericano en Río será una prueba de fuego. Sí, ha sido un buen esfuerzo por parte de todas las delegaciones para quedar dentro de las selecciones nacionales. Esperamos que nuestra participación en el suramericano en Río sea de la mejor forma. Entre sábado y domingo serán las competencias y para los hombres el reto más duro de inicio, jugar frente a los Pumas de Argentina, sin duda, el referente americano y uno de los mejores a nivel mundial. Los Pumas tienen magia, es un referente mundial, es un ícono del rugby. Yo creo que los muchachos están totalmente mentalizados y no es la hora de que haya arranque el primer partido. La Federación Colombiana piensa a largo plazo, aunque encuentra desde ya fortalezas en la juventud del grupo. Son un promedio de edad en los hombres de 20, 21 años y en las mujeres también de 22, 23 años, lo cual nos permite pensar que para Río de Janeiro lleguen a una edad óptima de rendimiento. Los tucanes estarán en Río de Janeiro con la idea de poner a sonar el nombre de Colombia en el rugby continental. ¡Gracias! ¡Gracias!